Aquí, recordando de cuando jugué a fútbol. ¿Y tú jugaste en la selecta? Sí, 10 años, y fui a dos mundiales, a México 70 como jugador y en España 82 como entrenador. Abuelo, ¿la selecta siempre llegó a los mundiales? No, no siempre, pero hemos ido a dos. Fuimos a México 70, fuimos a España 82 y esperamos estar en Brasil 2014. Abuelito, ¿tú crees que podemos ir al mundial? Si sacamos la garra con catleta, nos unimos y apoyamos todos a la selecta, claro que vamos a estar en Brasil. ¿Y por qué es tan importante apoyar a la selecta? Porque cuando la selecta gana, ganamos todos. Gana el país, nos inspira y nos da más fuerza para seguir adelante. Entonces, abuelo, yo quiero apoyar a la selecta. La selecta, nuestro orgullo. Gracias.